Señora, que estén muy bien, hasta luego Claro que sí, muchas gracias, hasta luego Una de las personas que me conocen acá en el pueblo Una de las personas que saben qué es lo que yo estoy logrando para todos ustedes Así como esa persona me conoce, muchas de las personas que están acá en este lugar Hacen parte de mi núcleo familiar, social Y hombre, ya es hora de que usted también haga parte de esta maravillosa familia que estoy logrando A nivel mundial, con todo mi conocimiento y mi poder Ya es hora de que usted cambie, ya es hora de que usted sepa que en mí está la solución Que usted está esperando para ese cambio que está buscando tan desesperadamente No busque más en falsos brujos Esas personas que le dicen que no, que se explotó una vela Que no han podido hacer el trabajo, que no han podido, no sé, avanzar Ni le han dado resultados y lo único que hacen es sacarle dinero y sacarle dinero Y sacarle dinero, ya es hora de que cambie Ya es hora de que busque una persona que de verdad conoce Yo con el corazón en la mano le digo Tengo el conocimiento, tengo las ganas de cambiar su vida Y lo voy a hacer desde ese momento en que empecemos a trabajar Dándoles la cara, dándoles la cara Y acá les muestro que yo no me estoy escondiendo para nadie Yo no me escondo porque aquí estoy Mire, aquí delante de todas las personas que saben quién soy Qué es lo que quiero lograr para todos ustedes Es lo que yo quiero hacer Cambiar su vida desde ese momento en que empecemos a trabajar Ya es hora de que me contacte, tome su celular Cuénteme qué es lo que le está pasando Qué es lo que le aqueja, qué es lo que lo agobia Porque yo quiero cambiar eso Yo quiero cambiar eso Y créanme que yo tengo el poder Tengo las ganas de hacerlo Y tengo lo mejor, el conocimiento Entonces, ya es hora de que usted mejore De que usted cambie su vida para siempre Porque de verdad es un mensaje que yo quiero Que le llegue a todo el mundo A todas las personas que están necesitando Una ayuda y no encuentran cómo Y lo único que encuentran son estafa y burla Y más problemas sobre problemas Una persona que usted contacta Y le saca plata y le saca plata Y no le da resultados Le está dando otro problema Es otro problema Busque soluciones Y las soluciones están aquí conmigo Aquí conmigo están las soluciones Ya es hora, ya es hora Es hora de que usted mejore esa vida Mejore ese modo de vivir Hombre, yo tengo todo en mis manos Tengo todo en mis manos Tanto el conocimiento como las ganas Para que usted mejore Para que usted cambie su vida para siempre Desde ese momento en que empecemos De que ya usted me contacte Y me diga qué es lo que le está pasando Desde ese momento vamos a empezar A cambiar su vida para siempre Así que ya es hora de que usted Visite mis canales Visite mis páginas web Visite mis perfiles en todas las redes sociales Y sepa que es lo que estoy logrando Para todos ustedes Porque yo Tengo el poder Tengo el conocimiento Y tengo las ganas De que usted cambie su vida para siempre No sufra más No sufra más Mi nombre es Francisco Javier Torre García Brujo Pactado y Conjurado de Colombia Y aquí delante de todas las personas Les estoy dando la cara Porque ya es hora de que usted mejore De que usted cambie Y yo quiero hacerlo por usted Recuerde que aquí el único límite Es su imaginación Chao, chao